Hola, muy buena gente. En este vídeo vamos a ver cómo hacer el logro de Stein Llamas. Es un logro bastante buscado en Slimehancer porque tiene un gran poder para la gente que está buscando logros. El logro se llama Stein Llamas y consiste en anotar 50 puntos en el juego de Slime Ball. No es difícil hacerlo, pero sí que hay que tener unos recursos y después saber cómo hacerlo bien, porque cuando se está jugando al Slime Ball, una vez que metes el primer slime dentro de la canasta, tienes 60 segundos para meter 50 slimes. Y no es fácil. No es fácil, bueno, al final sí que va siendo fácil porque ya se sabe cómo hacer, pero la primera vez que te pones a hacerlo, igual puedes dudar cómo hacerlo. Bueno, sobre todo, la primera cosa que hay que hacer, como habéis visto, es comprar la canasta, lo que viene siendo la canasta. Después podéis poner la canasta donde queráis, que eso no importa, entonces podéis poner donde os dé la gana a quien quiera. Y lo que hay que hacer más tarde es ir pues a por Slimes. Yo aconsejo a llenar el Backpack de Slimes porque van a ser muy necesarios que tengamos el máximo posible de Slimes. Así que, como estamos viendo ahora, yo fui a por Slimes y esta era la primera vez que estaba haciendo el reto, porque yo la verdad es que nunca lo había hecho, y entonces por probar cómo era, pues intenté ver un poco. Siento que la calidad del juego en este caso sea mala, no sé por qué habrá pasado esto, me ha pasado una mala jugada. Y es que eso, o sea, parece como que está pixelado, pero eso sí, ya lo siento a toda la gente que esté viendo. Pensé que así yo no puedo hacer nada porque es algo dentro del juego, o sea, no podría configurar siquiera. Es la primera vez que me pasa esto, como lo estoy viendo, y no puedo repetir ese logro debido a que ya lo hice. Así que bueno, aparte de eso, como vemos, está haciendo un contaje de creciente en el contador. Y eso sea, no lo voy a conseguir en esta vez, porque bueno, ya sabéis que no lo consiguieron y todo eso al menos. Pues estaba experimentando a ver cómo podría ser esto. Y siempre estaba viendo qué tenía que hacer los autos, tenía que llenar la energía para después estar en el aire y encestar lo máximo posible de una vez. Así como habéis escuchado, pues ha sonado el toque de que ha acabado el juego. Así que lo que estoy haciendo fue ir a por todos los slimes de nuevo, que incluso han entrado por aquí otras cosas como pues son los pluros o las zanahorias, que no surge ningún efecto cuando los metes dentro de la canasta. Ahora, solo se pueden meter slimes, cualquier tipo de slimes, bueno, los largos en este caso, pues no se pueden porque no tienen espacio físico para que entre un slime. Pero aparte de eso, todos los slimes sí que se pueden meter. Entonces lo que hay que hacer aquí es ir de nuevo a por todos los slimes, ir a buscar el máximo de slimes posibles. Y yo ya empecé de nuevo, o sea, sabí que ahora iba a conseguirlo, así que empecé estando en el aire un tanto de tiempo. Lo que hay que hacer es, si tienes la energía llena, ya empiezas en el aire y ir desde el aire y ya empiezas a meter todos los posibles. O sea, ahí vacías todo el backpack dentro de la canasta. Entonces recuperas un poco la energía, de nuevo te subes y lo metes de nuevo. Y eso al final, pues ya vais a ver que lo voy a conseguir. Es algo muy fácil, como estoy diciendo, así que no teníais ningún problema con hacerlo. Y tiempo hay tiempo suficiente. O sea, son 60 segundos y son 56 de los que hay que meter. Así que con eso no hay ningún problema. No os pongáis nerviosos, que veréis que os va a salir. Esta fue mi segunda, o sea, la segunda vez que lo estaba haciendo. La primera, como habéis visto, no me salió tan mal, lo intenté poco a poco. Y a la segunda, pues sí, que lo conseguí. Así que, o sea, os voy a desear suerte, pero es que veréis que es muy fácil hacerlo. Es algo muy sencillo. Y nada, pues aquí está el logro. Así que yo contento, porque había conseguido. Y es un buen logro, o sea, la verdad es que es un muy buen logro, porque da bastantes puntos, como dije al principio. A la gente que está buscando logros, pues, se queda bastante contenta con ese logro, porque es los que más dan. Así que, gente, esto, pues sería todo de lo que voy a enseñar en el vídeo. Así que más tarde, pues, subiré otros vídeos. Y ya me pensaría un poco de qué subir. Dentro de unos días, igual puede, unos días a una semana o así, puede que haga el del reto de 5 días. No lo voy a prometer. O sea, a mis suscriptores no le voy a prometer nada. Pero sí que es algo que tengo muy pendiente de hacer. El reto de, o sea, la carrera de 5 días. Así que a ver cuando pueda hacerla. Y seguro que lo voy a conseguir. Sí que haré esta semana seguramente un directo de buscar jengibres. Es algo que me gusta hacer, a pesar de lo que me ha pasado estos días. Pero sí que intentaré hacerlo. Así que, en cuanto pueda, me meteré a mi canal de Twitter y lo anunciaré. Para que lo tengáis en cuenta y estéis mediante de ellos. Así que, mucha suerte cuando hagáis este logro. Y muchas gracias. Dadle, por favor, a like si podéis. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.